Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver en este vídeo una revisión de uno de los nuevos modelos que ha lanzado la compañía K-Wing. Como bien sabéis, esta compañía es un parte de... o le han dado este nombre a la gente que desarrolla modelos LLM encuadrados dentro de lo que es Alibaba Cloud, la compañía china. Y bueno, pues han sacado un nuevo modelo de la serie Vision Language Models que los acaban de sacar, que son bastante más... están mejorados con respecto a la versión anterior que habían sacado de este mismo modelo, del K-Wing VL, y los han sacado en tres tamaños y vamos a ver hoy qué es lo que podemos hacer con este modelo. Son similares en, digamos, lo que puedan ser características a lo que hemos visto también en el canal, a lo que pudiera ser un Microsoft i3 o al Lama 3 Vision o Florence 2, modelos de este tamaño. Vamos a ver el modelo más pequeñito que tiene la serie, que es un modelo de dos billones de parámetros. Estos modelos todos están, digamos, montados encima de lo que es el modelo de texto, el K-Wing. En este caso, también la versión mejorada, que la han llamado K-Wing 2. Y bueno, veremos un poco cómo han introducido todas las... unas nuevas técnicas que... pues de todo lo que va avanzando en el sector y combinando pues Vision Encoders con unas nuevas técnicas que han ido aplicando pues para hacer un modelo bastante versátil, pequeñito y que puede... que da unas características y un rendimiento bastante eficaz trabajando con... con imágenes y con vídeo y haciendo pues múltiples tareas como veis aquí en el... en la... en la presentación, ¿no? Desde hablar y pasarle... hace un poco como un multimodal, le puedes pasar en este caso imágenes y vídeo y bueno, el procesamiento que hace del vídeo es el propio que hemos visto en el... en vídeos anteriores de un Vision Transformer o de un Video Vision Transformer, aunque aquí es más... sí, podemos considerarlo un Video Vision Transformer similar al... similar al procesamiento, lo único que luego le hace una serie de transformaciones adicionales más que transformaciones adicionales, le han dotado con una cierta flexibilidad, con nuevas técnicas que... que se han... bueno, que estaban investigadas y que se han puesto en la práctica para hacerlo bastante versátil y como veis desde... desde General Chat hasta OCR, cosas que... que hacen otros modelos que ya hemos visto y que, bueno, pues lo hace, como os digo, bastante versátil y para el tamaño que tiene dos billones de parámetros en total entre la parte de... del LLM de texto y la parte de... de visión y la... sí, la parte de visión lo hace un modelo que está muy muy bien para luego poderlo utilizar en entornos con bajos recursos hardware. Muy bien, vamos allá. He preparado un Video como es habitual, un... un Notebook, eh... que luego subiré al... 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 como se dice al repositorio. Algunas de las características nuevas que han incorporado, como veis, eh... todo lo que es la parte de imagen la pasamos por un... por un... en encoder, eh... solo por la parte del encoder, del bit, eh... del bit, eh... del bit o del bit... y esta parte, la... la cosa curiosa que le han hecho, uno de los implement que le han hecho, es que podemos mandar, eh... eh... vídeos o... imágenes de distintas resoluciones. No necesariamente tenemos que hacer un preproceso de... de la propia imagen o del propio vídeo para adaptarlo, como hacíamos con el Vision Transformer, a una... eh... imagen, eh... digamos, a un tamaño de... 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 a una resolución. Si os acordáis en el Vision Transformer, eh... en el VIT o en el Vivid también, porque el Vivid no es más que una extensión del... del Vision Transformer, lo único que en vez de hacerlo con... introducimos una nueva... dimensión que es la... la dimensión temporal, ¿no? Y aplicamos técnicas para... poder capturar la relación temporal que hay entre los distintos frames. Como os habéis, un vídeo no es más que una secuencia de frames. Aquí lo que han hecho estos tipos es... eh... utilizar un... un... una nueva técnica de codificación que se llama Night Dynamic Resolution, eh... que lo que hace es que le permite... eh... tomar distintas... eh... poder... poder tomar cualquier... eh... resolución en principio y adaptarla a un conjunto de Vision Tokens, que son lo que luego iba... va a... a meter... eh... o va a... a introducir en conjunto con... el PROM que hayas introducido a la parte del... modelo LLM Testo, que es el Queen, que es... que es un modelo ya conocido, no lo hemos visto todavía en el canal, pero es un modelo que está... eh... que es bastante conocido, desarrollado también, como... como os he dicho antes, por Alibaba Cloud. Bien, entonces, pues... eh... esta es una de las técnicas que han utilizado, como os digo, se llaman... ahí dice... Dynamic Resolution, eh... podéis echarle luego un listazo al paper, que os lo paso también, está bastante interesante... leer como... han aplicado unas de las técnicas más modernas, los tamaños y luego todo el tema de performance, como... como... eh... aquí lo veis, eh... han utilizado... esta es una de las técnicas principales que aplican, Night Dynamic Resolution... la otra, es otra técnica se llama M Rob. ¿no? que en principio, si os acordáis cómo se hacían... eh... en el videotransformer, pues tenías... eh... podías aplicar... eh... lo que llamaban... eh... el... el... que... el... 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 había cuatro distintas formas de de aplicar el... 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 embedding a... a los vídeos y tenías una parte de codificación inicial en la cual o tomabas el modelo original de vía etiqueta simplemente escanear la imagen de izquierda a derecha y de arriba abajo o lo que hacía será tomar por ejemplo todas las primeros el primer frame de una de todos los frames hasta un por ejemplo 32 tomabas un tamaño de 32 frames y tomabas la el primer frame o sea el primero empezando por la izquierda arriba de todos los frames en los 32 frames consecutivos y con eso hacías se lo pasabas al codificador o sea había dos una cosa que llamaban tubular y la otra de la lo que la convencional lineal que es el embedding que hace el día y estos han aplicado otras técnicas que llaman multimodal rotar y position embedding que es al final del día es agrupar la imagen de una forma diferente para poder capturar en este caso de relaciones en dos dimensiones en vez de de relaciones en una dimensión como lo hacíamos anteriormente podéis ser los que hacen hacen referencia a los a los propios como se dice papers de investigación donde están definidas las si queréis bajar al detalle de cómo se hacen estas técnicas pues incluso en este mismo documento ellas ya os dan las referencias para que podáis a para que para iros al detalle de esto en definitiva bueno aplicando como como os he dicho ya en muchos vídeos anteriores aplicando todas estas nuevas técnicas cada día están saliendo técnicas nuevas y cada vez se van incorporando los modelos son cada vez más pequeños por cierto estos modelos a excepción del modelo más grande los han sacado con licencia apache las podéis usar for free y como veis tenemos tres tamaños vamos a utilizar hoy el más pequeñito para porque quería ver a ver un modelo muy pequeñito como este que que capacidades nos daba y como veis tenemos un vision encoder de 675 millones de parámetros que es bastante más grande que el original si os acordáis el original tenía unos 270 millones de parámetros o sea aquí con las nuevas técnicas están hecho crecer el vision encoder bastante y luego tienes el llm que es un lm convencional que es el que va a tomar luego los tokens que vienen de la parte de vídeo y de o de imagen en conjunto con el prom que le vas a mandar aquí no tenemos la limitación que tenemos por ejemplo en florence 2 que sólo tenemos una serie de etiquetas que es lo que quieres que se haga con la imagen es más bien más parecido al multimodal al visión al fit 3 vision en el cual le pasas una imagen o un o un vídeo y le dices que te haga una una y le mandas un pronco lo que quieres que te haga esto va más por ese por ese camino la arquitectura es muy muy diferente o bastante diferente a la que tiene el microsoft y 3 pero vamos luego lo dicho tiene tres tamaños el 2 y el 7 billones de parámetros pues tienen están licenciados con la con apache 2 y el 72 billones no he visto que licencia le dan pero siete millones aquí y aquí creo que lo ponía en él en el si open source el cuidado en su móvil pero no dice nada a él el 72 b va con la licencia q win no sé lo que pone ahí el echar un vistazo a ver si pone que es lo que te permite hacer la licencia pero estos dos modelos en principio pues son open source con lo cual fenomenal luego un poco el tema del performance lo están comparando con el gpt4 mini en esa kilo lo veis en el documento de perdón de aquí de la colección está bueno está en la página en juguin face como veis tienen varias varias familias de modelos esta gente también hace ha hecho bastante trabajo y bueno la nueva es la cubintos vl y como veis nos podemos ir a ella y tienen modelos aparte de estos luego también tienen modelos cuantizados que ya los tienen cuantizados directamente o sea que podéis hacer también pruebas con estos con estos modelos cuantizados que me bueno habría que ver qué tamaño tiene un modelo cuantizado del dosis trut dejar echar un vistazo ya que estamos aquí o bueno 2,48 gigabits que es un modelo bastante pequeñito bueno lo dicho están aquí hacia tenemos unos benchmarks la verdad que el modelo lo ponen bastante bien bueno obviamente el modelo pequeñito que es el que vamos a usar pues cuando haciendo hacerlo comparar con cloud 3,5 sonnet o gpt4 pues es muy apresurado pero en cambio si comparamos el de 72 billones de parámetros que es enano en comparación con el 4 o con el sonnet 3.5 sonnet pues da unos números muy muy aceptables muy muy aceptables y como veis en algunos casos superando al gpt4 y vamos es 10 veces 10 veces 10 veces más pequeño y seguramente me quedo corto 10 o 20 veces más pequeño este modelo comparación con el 4 y en comparación con el cloud 3.5 sonnet también o sea son modelos es un modelo que si bueno los números estos son reales son son números muy muy buenos y lo dicho el modelo el modelo pequeñito que es el que vamos a testear está también en unos números bastante bastante aceptables para el tamaño que tiene casi son mejores los números del modelo pequeño en comparación que los números del modelo grande o incluso como veis de los modelos gigantescos comerciales bueno como lo que mejor vale más vale una imagen que mil palabras pues vamos a ver aquí el vídeo de ejemplo que os he preparado os paso la instalación que necesitamos transformers con acelerate y con unas utilidades que también nos las provee Queen y aquí os he puesto la descripción luego aquí vamos a instalar FF MPEC para para extraer los frames de de un y como se me ha ido bueno vamos a hacer este tendría que instalarlo todo otra vez vamos a ir haciendo la instalación un segundo lo paro para que no estéis mucho tiempo esperando bien he tenido que instalarlo de nuevo todo pero bueno ya está hecho bueno instalamos las librerías que necesitamos estas son las utilidades que proporciona KWIN vienen ahí la página de Hugging Face aquí os doy los detalles aquí instalamos FF MPEC aquí este es para bajar un fichero del drive de Google bajamos un vídeo cualquiera lo bajamos a nuestro drive y aquí simplemente lo visualizamos en la pantalla como veis es una persona haciendo 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 deporte vaya luego probaremos con otro no obstante este entonces ahora utilizamos aquí vamos a extraer los los frames de perdón esto existe bueno entonces lo vamos a comentar porque ya existe entonces vamos a hacer aquí extraemos las imágenes esto sí que podéis hacer para trabajar con un vídeo lo podéis hacer de dos formas diferentes ahora os las enseñaré entonces importamos aquí Torch Vision y aquí vamos a hacer el primer caso de usuario que es el primer el primer uso que es de escribir una imagen bajamos una imagen cualquiera esta es una que viene en el ejemplo y simplemente aquí vamos a utilizar las utilidades que nos vienen en que nos proporciona QWIN para hacer el preproceso de acuerdo entonces simplemente lo ejecutas y como veréis aquí bueno bajamos el modelo y aquí lo único que le vamos a le estamos pidiendo es que me haga una descripción de la imagen y como veis bueno pues la verdad que no está nada mal la descripción que ha hecho tenemos una limitación de 128 caracteres pero para ser como os digo un modelo de dos millones de parámetros pues está muy bien ahora utilizamos esto sin las utilidades directamente con transformers entonces para hacerlo sin las utilidades pues hay que preparar un pron un poco especial no más que un pron especial es el esto es lo que como se dice te va a retornar y lo que necesitas o sea esto es lo que te va a retornar el preproceso y lo y tienes que mandárselo de una forma digamos particular al al propio al propio modelo pero en definitiva tenemos que obtener el mismo resultado que hemos obtenido sin las sin las utilidades de o sea que el mismo resultado que hemos obtenido con las utilidades que se proporciona con win luego lo podemos a ejecutar aquí y bueno podemos comparar con y sin pero que al final como os digo es exactamente lo mismo exactamente lo mismo aquí ahora vamos a hacer un cr de una imagen le pasamos un pequeño una pequeña tabla esto es una imagen de una pequeña tabla preparada en excel y le pedimos que haga ocr y que lo formate como una tabla como veis aquí seguramente nos hemos quedado cortos vamos a ver si pasándole un poco más ya ahí lo tenéis no está mal tampoco ahora le pasamos una imagen de la láser de tesla y que nos la explique y bueno pues vamos a ver qué es lo que saca cross profit margin sí el profe margen ha decrecido del 29,1 al 15,9 pues no está mal tampoco bueno esto 15,9 será más bien 14,9 pero bueno le damos esa y ahora para la parte de vídeo pues podéis hacerlo de dos maneras el vídeo lo podéis procesar le podéis mandar una una serie de de pads a los distintos frames para eso es lo que hemos hecho aquí es traer todos los frames de un vídeo para eso hemos utilizado FFMPG que lo único que ha hecho es tomar el vídeo y estar todos los los frames que tiene el vídeo ni más ni menos entonces tú puedes pasarle una secuencia de frames aquí y que podrías hacer como hacíamos en el en el Vision Transformer tomar una un trozo del del vídeo con una serie de frames pueden estar escalados no sé si si habéis visto ese vídeo que tenemos de igual de hacer un vídeo un clasificador de vídeos lo que se hacía esencialmente era de una forma aleatoria tomar un digamos un rango de o sea un número de frames que podrían ser 10 20 30 los que fueran y luego podrías elegir cuántos frames vas a dejar entre dos consecutivos no y de esa manera tomamos un sampling del del propio vídeo aquí puedes hacer lo mismo y sería pues una forma de digamos pasarle el frame en el vídeo en frames individuales luego tienes la otra forma que es pasarle directamente el fichero que es lo que vamos a hacer aquí aquí le vamos a pasar un fichero de un arquero que es este de aquí este es uno uno de los vídeos que utilice en el en el vídeo clasificador uno de había como si recordaréis estaba utilizando un sub conjunto del ufc 101 que son 101 clases de vídeos diferentes de distintas actividades y bueno pues he tomado uno cualquiera entonces vamos a pasárselo con el segundo formato el primero como os digo podemos podemos hacerlo también aquí pasar estos 48 los que queráis frames o aleatorios y ver que nos saca los lo dejo para vosotros tenéis el el código para poderlo hacer y esto pues vamos a pasárselo ahora esencialmente es todo lo mismo lo único es lo que le pasas en el mensaje en el mensaje como veis le estamos utilizando el el como se dice las utilidades de que proporciona q win pues es bastante sencillo creas un un tienes un template y le dices el tipo de información que le vas a pasar esto es un vídeo el vídeo se lo puedes pasar con una serie de frames o esto es un vídeo lo puedes pasar el fichero también le puedes pasar vais directamente y va a ser 64 esto te lo entiende todo veis aquí si le pasamos el la conversaciones corresponde también el contenido tipo imagen y el texto que es el prom que le estamos pasando o sea que si es bastante más conveniente utilizar las las utilidades que nos proporciona q win porque nos facilite nos nos hace la vida más sencilla nada más entonces vamos a hacer una prueba con este el vídeo este en los avis como bien sabéis no los podemos presentar en el en el notebook la librería no lo permite la ipython o sea que lo podríamos haber transformado a mp4 entonces lo podríamos ver pero vamos podéis como podemos hacer lo mismo con el siguiente ahora lo haremos si queréis vamos a hacer la prueba con este y luego hacemos la prueba con el con el de la gimnasta habéis visto el vídeo una persona en un jar holding a board the narrow day just adjusting the board ta 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 vale y ahora si queréis vamos a pasar esto mismo pero con el vídeo con el otro vídeo para que veáis que esencialmente él también acepta obviamente como es normal el mp4 que es este de aquí ahora le pasas aquí y como veis distintos vídeos con distintas resoluciones y como veis distintos vídeos con distintas resoluciones y ahí lo tenéis conclusión bueno pues tenemos aquí otro 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 modelo que está muy muy bien pequeñito muy versátil con muchas capacidades como veis en el propio documento por ciento está preparado o lo han preparado para un montón de tareas y sin cambiar de modelo pues tenéis aquí un un modelo que podéis que es bastante aparte de ser por ciento gratuito o que es este cd de libre uso pues e es bastante pequeñito no necesites un hardware especial lo tenemos ya las versiones cuantizadas con lo cual el probar un modelo en una cpu pues es uno de los siguientes pasos que se pueden hacer y son open source y ya veis que el modelo pues se está comportando pues de una forma bastante bastante buena siendo tan pequeñito como os digo esto se está dando un resultado que parece un modelo bastante 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 más grande un un multimodal bastante más grande de dos millones de parámetros o sea como veis y como siempre os digo en todos los vídeos pues esto está avanzando a tal velocidad que en nada vamos a tener modelos enanos que se comporten como los los modelos que teníamos hace tres años e incluso con más capacidades o sea todas estas nuevas técnicas que se están aplicando tanto al procesamiento de la imagen como a la tokenización tanto de imagen como texto como de cualquier otro otro formato pues están haciendo que 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 pues bueno con modelos muy muchísimo más pequeños no necesitemos de de irnos a por los gigantes para poder hacer nuestras propias nuestras propias aplicaciones con unos modelos que bueno ya habéis visto no podéis jugar con él y darme vuestras impresiones pero a mí me parece que tiene un performance de los que hemos visto hasta ahora bastante 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 bueno para lo para el tamaño que tiene lo dicho voy a ver si preparo otro otro vídeo con un con uno de los algunas pruebas con alguno de los modelos cuantizados y en cpu a ver qué tal se comporta esto de modelo en una máquina en mi máquina local y ver qué tipo de rendimiento tanto tiene la calidad de de las respuestas que da como en el como en el tiempo de respuesta pero por lo por lo dicho bueno aquí como veis estoy trabajando con no con una t4 nos daba auto memory pero obviamente por el tamaño este este modelo tengo que ver también la él la ventana de contexto que tiene me da la impresión de una una ventana de contexto gigantesca pero no he encontrado todavía la información si la si la consigo a ver si consigo una información de de que ventana contexto tiene el modelo pues podríamos ya os la pasar en la descripción del vídeo pero lo dicho bueno el modelo a mi opinión es que esta es bastante potente esta gente ha hecho un trabajo muy muy bueno para que veáis que por mires donde mires está todo el mundo haciendo los equipos que está trabajando esta gente como os digo saliva va para los que no conocéis este es un gigante en china como como lo que pueda ser no sé si esa está es el equivalente a amazon en en china pero claro china es un mercado tan gigantesco que que bueno pues puede que esté a la misma altura de lo que está amazon en en el resto del mundo no no lo sé no sé los números exactos pero no es muy conocido fuera de china aunque sé que que tienen algunos despliegues pero bueno con las con los con los temas que haya hoy día en el mundo pues no sé si tienen mucha oportunidad de negocio fuera de china pero vamos a la altura como veis esta gente está sacando unos temas también muy interesantes y al mismo nivel de otros modelos que son que son gigantescos en comparación con este modelo que como veis es que es 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 nada es un modelín de lo que llamaríamos un nano con este tamaño muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que os haya servido de utilidad como siempre os digo si es así ya sabéis darle un like al vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos hacer comentarios y todo ese tipo de cosas compartir con amigos y colegas y ahora nada subir el material ahí al repositorio para que lo podáis vosotros luego cubrir en vuestro o sea replicar en vuestro entorno local aunque como habéis visto he utilizado google colap en este caso para hacer esta demo tampoco me complica mucho la vida sólo lo he visto y me ha parecido un tema un tema para tratar hoy en el en el canal venga y eso es todo hasta pronto un saludo como lo hicimos voy a ver todo todo